El tema que nos compete hoy es sobre, referente al balotage, en el cual la compañera Nora va a brindar la posición del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Bueno, nosotros estamos inmersos en una campaña, una nueva campaña electoral, ¿no es cierto?, donde para el Partido Obrero y para el Frente de Izquierda es muy importante tener en cuenta que estamos sosteniendo la postura de que el Frente de Izquierda vota en blanco. Nosotros consideramos que los dos candidatos que han quedado como alternativa en esta elección del 22 de noviembre son dos candidatos que representan una política claramente antiobrera, una política antipopular, tanto Macri como Scioli son dos representantes de los intereses patronales, ¿no es cierto?, y por esta razón es que nosotros votamos en blanco y decimos que es importante pensar lo que está en juego, porque lo que ha dado lugar el proceso electoral de octubre es a un triunfo de salidas de los candidatos que nosotros caracterizamos como candidatos del ajuste. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los trabajadores, la juventud, han votado en una idea de sacarse de encima el proceso del kirchnerismo de los varones del conurbano a la alternativa de Cambiemos a través de Vidal o de Macri o los diferentes referentes en los distritos, sin entender que representan una política también de hundimiento de los trabajadores. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, en la campaña electoral estableció claramente que los candidatos que se presentaban son candidatos que han ido a presentar sus posiciones a los sectores patronales, ¿no es cierto?, y tanto Macri como Scioli tienen como objetivo resolver el problema del dólar, entre comillas, llevando adelante una devaluación que por otra parte ya está en camino porque en este país hay un dólar con un valor oficial pero todas las transacciones se hacen con un dólar a 16 pesos, pero este proceso se va a profundizar porque uno de los sectores con los que negocian profundamente es con las patronales exportadoras, ¿no es cierto?, que es interesante estando en salto tener en cuenta hasta qué punto estas patronales están especulando con la devaluación porque en la inmensa mayoría de las empresas y de las fábricas hay gran acumulación de stock que no se vende justamente esperando a después del 10 de diciembre que cualquiera de los candidatos ganadores aplique esta política de devaluación que estamos señalando. Sueldos bajos y los precios altos que también tenemos el dato de cómo se están liberando los precios no solo de los productos del supermercado, de primera necesidad, sino también, por ejemplo, el tarifazo que ha habido hace muy poco tiempo con el gas, ¿no es cierto? Y otro punto que discuten los sectores patronales y que han sostenido tanto Scioli como Macri y sus asesores es la necesidad de terminar con la política de los subsidios, liberar las tarifas, ¿no es cierto? y en ese sentido permitir a las empresas privatizadas que pongan los precios que quieran y obtengan ganancias sin límites. Esta es otra cuestión que gradual o no gradual, los dos coinciden en llevar adelante.